Amigos de 0x3, ¿qué tal? Nos encontramos hoy con un cantante de salsa, él es Jimmy Sada. Jimmy, bienvenido a las cámaras de 0x3, ¿cómo estás? Bien, gracias a todos por la invitación y bueno, aquí estamos para hacer lo que Dios nos manda a hacer siempre, que es música. Pues hay que tocar salsa, folclore, siempre estamos aptos para eso y más la invitación que nos hacen es para mostrar nuestra música, nuestra marimba, nuestros cununos, nuestro guasá, mostrar que nosotros tenemos buena música en Colombia, que es la salsa fusión, folclore, que es la combinación perfecta para estos festivales como el Festival de Ibagué. ¿Qué otros eventos vienen? Bueno, vamos a estar en Bogotá, en Café y Libro, bueno, el 8 y el 9 estaremos en Bogotá, tocando por allá, viene Buenaventura, estaremos en Cali, estaremos por el departamento del Chocó, la Virgen del Carmen y estaremos también en Petronio, ustedes están invitados para que vamos a Petronio y se la gocen también. Claro que sí, Jimmy, por allá estaremos, muchos éxitos musicales hasta el momento, ¿qué sigue musicalmente para Jimmy? ¿Nuevos lanzamientos? Bueno, estamos grabando ahorita un álbum de puro folcloro, donde estamos mostrando un pacífico para todos, viene el álbum de Jimmy Sá, de salsa, ya la gente escuchó conflictos, digamos, escuchó tempestad, la primera ama, salir de boca en boca, va, todos esos temas que ya escucharon, ahora estamos con Jimmy Sá renovado, más juvenil, más a la nueva generación que nos escuche, lo que ya hicimos hace 10, 15, 20 años, ahora venimos más presentes y yo pienso que les va a gustar porque es algo con lo que pasó, ya no está la pandemia, ahora vamos avanzando con la música que ya traemos con el golpe, lo romántico de la salsa, fusión, folclor. ¿Qué significa para Jimmy regresar a la presencialidad, a los conciertos, a sentir la energía de la gente? Ah, buena pregunta, gracias Dios, en un tiempo nos asustamos mucho los artistas, tuvimos miedo, temor, no digo miedo, temor de que esto ya no fuera, y porque nosotros vivimos del público, vivimos de los artes, y gracias a Dios se dio y estamos presentes ahorita para hacer un Jimmy Sá, mejor dicho, que perdure para toda la vida con su salsa, fusión, folclor, eso es lo que querías tú. Claro que sí, Jimmy, el saludo para todos los televidentes de Cero X3, invitarlos a que se conecten con nuestro programa y a que estén muy pendientes de su música, obviamente. Cero X3, saludo de parte de Jimmy Sá, los quiero mucho, soy de Buenaventura para el Mundo aquí en Ibagué, mejor dicho, en todo el país.